Nuestro consultorio, si les parece, ya nos está aguardando el doctor Ernesto Weber, él es pediatra, así que vamos a trasladarnos hasta nuestro otro set porque vamos a hablar acerca de la obesidad y el sobrepeso en los niños. Y generalmente esto tiene que ver con los hábitos de la familia. Hola doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, usted está como presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, qué honor, qué honor. Bueno doctor, ¿cómo hacemos para inculcar buenos hábitos para que los chicos no se frustren demasiado con el tema comida, que puedan disfrutar, pero a la vez que esto no implique problemas en la salud y el sobrepeso? Bueno, un tema desafiante después de este terererupá acá con sollo y tortilla, ¿verdad? Pero realmente hay varias situaciones que se dan en el Paraguay. Nosotros tenemos dos extremos, por eso es que hoy por hoy hablamos de malnutrición. Nosotros tenemos una realidad país donde seguimos teniendo niños desnutridos. Tenemos un 5.3, 5.4, según quien reporte esto, que habla de desnutrición aguda. O sea, niños generalmente una desnutrición primaria, que es la que no tiene acceso a los alimentos. Y tenemos un más o menos 12.6% de desnutridos crónicos, o sea que se ve que repercute en la talla, en la estatura. O sea, el niño privado de alimentos por mucho tiempo no puede desarrollar todo su potencial genético que trae de los padres y termina con una talla baja, ¿verdad? Son situaciones crónicas de mucho tiempo que repercuten en la nutrición del niño. Y es por problemas económicos. Mira, es multicausal. Cualquiera de las cosas es multicausal. En el Paraguay se hizo mucho esfuerzo con la ley de promoción de la lactancia materna, que sé que vos estás en el tema. La 5508, que promociona la lactancia materna. Sin embargo, reportes de la UNICEF del año pasado dicen que apenas un 31% de las mamás llegan con lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, ¿verdad? Si bien hay leyes y situaciones que promocionan, pero es una situación país que no podemos dejar de tocar. Por otro lado, a nivel gobierno está el PANI, que es el Programa Alimentario Nutricional Integral, que apoya y promociona la alimentación, sobre todo en niños menores de 5 años y embarazadas desnutridas. Por eso que es importante romper este círculo vicioso de la mujer embarazada, que tiene carencia de micronutrientes, está desnutrida, se embaraza. Entonces, el hijo nace con más riesgo y compañía. El otro extremo, doctor, que es el tema que hoy nos convoca, el tema del sobrepeso. ¿Qué porcentaje tenemos de sobrepeso se estima? Porque nuestras cifras nunca son demasiado exactas. Claro, o sea, siempre vemos diferentes, nuestro órgano rector siempre es el Ministerio de Salud, sobre todo los datos que proporciona el INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, y otros organismos internacionales, UNICEF, OPS, OMS, siempre colaboran con este tema. Una cosa alarmante que salió en el informe de UNICEF del año pasado es que nosotros teníamos en el 2000, más o menos un 20, 21% de escolares y adolescentes, o sea, mayores de 5 años, estábamos hablando recién del inicio de la escuela, ¿verdad? Entonces, escolares y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Eso era en el 2000, más o menos. En el 2010, 10 años después, subimos a un 24, 25%. ¿Qué pasa en el 2023? El año pasado, la UNICEF saca un informe de que un 34.6% de niños y adolescentes, subió más de 10%, tienen obesidad y sobrepeso. Entonces, más o menos, 21% de los niños escolares y adolescentes tienen sobrepeso, y más o menos un 13% son obesos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la alimentación, el alimentarismo, ¿cómo hacemos para combatir? A ver, es multicausal, otra vez. A ver, aparte de tu genética, tu predisposición, los hábitos alimentarios, y no solamente los hábitos alimentarios, sino los hábitos saludables, hacen que nosotros podamos prevenir un montón de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, hipertensión, cardiopatía, algún tipo de cáncer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo puedo, interviniendo oportunamente en la familia, hacer que ese niño adquiera no solamente hábitos alimentarios, sino también hábitos de actividad deportiva, de movilizarse, de higiene, de salud dental, de un montón de cosas que hacen que el niño termine, o sea, llegue a la edad adulta, no en sobrepeso y no en obesidad. Entonces, 34,6% es una cifra importante. Doctor, ¿y la embarazada ya se tiene que empezar a cuidar? Porque hay, por ejemplo, mujeres que suben muchísimo y el bebé sale enorme, y a veces parece, yo no sé si tiene ya diabetes o cómo se llama el cuadro del... Hay bebés gigantes. Y tenemos todavía muchas veces el preconcepto de que cuanto más gordito, mejor. Es una cuestión que tenemos que resetear un poco nuestro disco duro en muchas cosas, en muchos preconceptos, como decir eso, que el niño obeso o con exceso de peso, cachetón, que da gusto pellizcarle el cachete, es saludable. Muchas veces son los niños obesos, parecen saludables, pero si uno empieza a mirar micronutrientes, hierro, zinc, cobre, lo que quieras, son deficientes o en vitaminas son deficientes, que es lo que vemos mucho. Esto que decía es importante, no solamente con la mamá desnutrida, sino también con la mamá que se malnutre durante el embarazo, porque tiene antojo, porque tiene que comerlo, con mucho sollo, ¿verdad?, que están probando allá en el fondo, que hay que comer mucho. De por sí, nosotros somos una cultura gastronómicamente muy farinácea, o sea, comemos muchas harinas, ¿verdad? Nuestra dieta en Paraguay es chipaguasú, sopa paraguaya, todo bien potente, ¿verdad? Entonces, eso hace que muchas veces la mujer embarazada misma, me meto en el ámbito de los ginecops tetra, pero sí porque yo recibo el producto que es el recién nacido, termine con cuestiones, como decís, de hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, que muchas veces se manifiesta durante el embarazo, que muchas veces tiene que ver con los hábitos alimentarios de la mamá y también con el tema de la actividad física, de que muchas veces por una cuestión así cultural, de que porque la embarazada no está enferma, o sea, es una situación fisiológica diferente, entonces, no que no tenés que esforzarte, no que no tenés que caminar, no que no te vaya a levantar, no te vaya a bañar y un montón de otras cosas que están metidas. Y en cuanto a la cantidad de calorías, ¿cómo calculamos? Porque los chicos generalmente gastan también, consumen más calorías. Los niños, bueno, eso te iba a decir en el tema de obesidad y sobrepeso, lo que se vio en lo que reporta la UNICEF es que los niños antes de los 5 años apenas llegan a un 9% de obesidad, 8.7, depende de dónde busques los datos, 8.9% de obesidad y sobrepeso. Y es lo que vos decís, son los niños que están todo el día deleque, deleque. Si bien cuando hablas con las nutricionistas, las nutriólogas paraguayas, ellas hablan mucho de que últimamente nuestros niños no solamente son analfabetos en cuanto a lectoescritura, sino en cuanto a la motricidad. Y eso se vio mucho durante la pandemia. Niños que no saben trepar un árbol, que no saben andar en una bicicleta, que no saben subirse a una muralla, cosa que eran normales en nuestra infancia. Falta actividad física en la generación actual de niños. Falta mucha actividad física, sobre todo para desarrollar todo lo que son estas destrezas, habilidades finas, motilidad, agarrar las cosas, escribir. Y la motilidad gruesa, que es caminar, correr, treparse una escalera, treparse un árbol y bueno, después bailar y todo lo que vos quieras más, ¿verdad? Pero son habilidades que muchas veces, y se vio más en la pandemia, por el tema de que los niños estaban encerrados, no salían de su casa, no salían de su departamento. Muchas veces por cuestiones de seguridad, tampoco les dejamos que anden en bicicleta en la vereda, en la plaza y como nosotros andábamos antes. Cada vez más preocupante. Es todo un tema. Entonces, este tema hay que encararlo globalmente. A nivel Paraguay, nosotros tenemos varias iniciativas que tienden a mejorar esto. Por un lado, las cantinas escolares. El Ministerio de Educación y Cultura, en el 2003, si no me equivoco, ya hay una resolución que habla de las cantinas saludables dentro de la escuela. Nosotros que tenemos hijos escolares, bueno, ya terminaban algunos, una generación ya terminó, pero sabemos que en los colegios, incluso no necesariamente públicos, los privados mismos, a lo que tienen acceso los niños son alimentos altamente procesados, muy elaborados, altamente ricos en grasas, sobre todo las insaturadas que no nos sirven mucho, o sea, no nutritivas, en hidratos de carbono, en azúcares y en sal, en sodio. Entonces, nosotros estamos generando una generación de niños que después van a tener enfermedades crónicas no transmisibles, diabética, hipertensa, cardiópata. ¿Por qué? Porque, ¿qué sabemos en Paraguay? 6 de cada 10 paraguayos somos obesos o en sobrepeso, estamos obesos o en sobrepeso. Un 85% de los paraguayos no comemos la cantidad suficiente de frutas y verduras, ahí están preparando berenjena, en mi casa no se comía berenjena, y esto se traspola en los niños. Un 60% de los niños no comen cantidad suficiente de verduras, y un 75% no consumen cantidad suficiente de frutas en un país donde somos ricos en frutas y verduras. Entonces, esto, obviamente, después, cuando sos adulto, vos ya adquiriste tus hábitos alimentarios. A no ser que tu señora sea muy dictatorial y nutricionista, entonces es difícil que cambies tus hábitos alimentarios. O sea, hablo de la berenjena porque yo aprendí a comer berenjena de casado, y aprendí a comer pescado de casado, porque no comía pescado. Entonces, en mi casa era, los chicos no comen pescado porque vos no comes pescado. Así que, qué rico el pescado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de hábitos alimentarios los tenemos que adquirir en nuestra casa. Alguien tiene que dictar ahí. Dictatorial siempre, en todas las cosas. Alguien pone los límites y las reglas en todas las casas. Bueno, entonces... ¡Gracias!